Yo te doy Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me vuela libre si tú vas a ser El hombre y aquel que siempre quise ver Ande a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Con todo lo que yo en ti creí Con todo lo que yo en ti creí Gracias por ver el video. 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 Así no te amará jamás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No sé si te das cuenta con la estúpida que estás No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Esta vez para siempre te habrás fijado Que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncias, como renuncias Como renuncia a ser flor lo que cierva Y cualquier hombre a volver a ser niño Yo he renunciado a ti, como lo hace el mundo He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Y una vez, una época gris Pasaba el amor sin fijarse en mí En el cielo el sol no estaba Que nada mi voz lloraba Un fuerte ciclón corrió en un telón Que no entra la luz Brilló al fin del cielo Descubriendo así tu imagen Entendiendo mi lenguaje Entendiendo mi lenguaje Y es que llegaste tú Con tu sonrisa Dispiéndome de amor Matando prisas Y es que llegaste tú Y es que llegaste tú Ángel errante Y es que llegaste tú Y es que llegaste tú Mi te agenio amable Mi te agenio amable Mi te agenio amable Estona Dos trenes Descubriendo amable Y es que llegaste tú Con tu sonrisa Contiéndome de amor Matando prisas Y es que llegaste tú Con tu sonrisa Y es que llegaste tú, mi pequeño amante Y es que llegaste tú, con tu sonrisa Distriéndome de amor, matando prisas Y es que llegaste tú, en el errante Y es que llegaste tú, mi pequeño amante Y es que llegaste tú, mi pequeño amante Y es que llegaste tú, mi pequeño amante Cuando nos adorábamos más Hasta la colombrina emigró Presajeando el final Y los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbrará ya Hoy quiero saborear mi dolor No, pido con pasión mi piedad La historia Este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad Y es que llegaste tú, mi pequeña Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir 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 Son tus dedos pluma que pasean por mi piel Son tus ojos luces que alumbran mi desnudez Eres tu olor la chispa que me enciende la pasión Eres todo tú La imagen del amor Son tus brazos sola que me arrastran hacia ti Es tu piel, es tu piel, es tu piel mi cárcel y mi forma de vivir Es tu cuerpo el pozo donde pierdo la razón Eres todo tú, eres tu piel, es tu piel mi cárcel y mi amor Eres todo tú La imagen del amor Amor Amor, fascíname Amor, fascíname Cierra los ojos Amor, fascíname Enamor, fascíname Ven a mi cuerpo, domíname Cuando vaya a morir de amor Tú sigue amándome Son tus labios dulces como gotas de placer Es tu voz la orden que da marcha a mi ser Eres fuego lento que me quema el corazón Eres todo tú, la imagen del amor Amor, fascíname, cierra los ojos, descúbreme Busca en los labios, convénceme, si te huyo convénceme Amor, fascíname, toda tu piel enamorame Vela en mi cuerpo, domíname Cuando vaya a morir de amor, tú sigue amándome Amor, fascíname, cierra los ojos, descúbreme Busca en los labios, sedúceme, si te huyo convénceme Amor, fascíname, toda mi piel enamorame Vela en mi cuerpo, domíname Cuando vaya a morir de amor, tú sigue amándome Amor, fascíname, cierra los ojos, descúbreme Amor, fascíname, cierra los ojos, descúbreme Amor, fascíname, cierra los ojos, descúbreme Y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra. Que vive en penumbra, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cobarde. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores, prohibidos a menores. Por ser como son, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cobarde. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi alma vibra, mi cuerpo arde. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi alma vibra, mi alma vibra, mi alma vibra. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi alma vibra, mi alma vibra, mi alma vibra, mi alma vibra. Entre fuego y escarcha, tus palabras calaban, hasta el fondo del alma. Convirtiendo al momento en un infierno el cielo, en avispero la calma. ¿Acaso crees que serás el único corazón loco que acaba roto por culpa del amor? Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Pon punto final a este sueño. No pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo. Se acabó, se acabó, se acabó. No pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo. Sigue las reglas del fuego. No sirve de nada curar, prometer ni rogar cuando se apaga el fuego. Yo corría, corría como corren las olas Cuando buscan la orilla Desde que era una niña nunca quise otra cosa Que hacerte mío algún día Y todo lo que conseguí Fue solamente un espejismo Desde ahora mismo prometo que me voy Se acabó, se acabó, se acabó Con punto final este sueño No pienses en continuar Una historia que ya ha pasado de tiempo Se acabó, se acabó, se acabó Sigue las reglas del juego Ahora no vale jurar Prometer ni jurar es muy tarde, lo siento Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Con punto final este sueño No pienses en continuar Una historia que ya ha pasado de tiempo Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó No ganas al intentar El olvidar El olvidarme El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Por tu ruta Y esto te traje De ser recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada O algo así Inmediatamente tú vas A acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor Como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma De mi decir Y en esa hora tú vas A acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio De tu cuarto De tu cuarto Antes de dormir Tú buscas Mi retrato Pero aun cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Si al viento casas en tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada no sé Intentar llegar al fin Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento Tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así Por eso Por eso De vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí Vas a acordarte de mí Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar De olvidar El olvidarme El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, no, no ganas nada con intentar De olvidar Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que oran sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que son mía mamá Yo canto porque es el cielo azul Yo para que no me toquen en paz Yo canto para los que no tienen paz Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Yo canto para que eliten siempre Que cantan los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Canto porque sea verde o jardín, y yo para que no me apague el sol Canto por el que no sabe escribir, y yo para que escribe versos de amor Canto para que se escuche mi voz, y yo para ver si les hago pensar Yo perdo porque quiero un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere escuchar Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños que hacen la voz, que canten los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Que canten los niños que hacen la voz, que han apagado su voz Que canten los niños que hacen la voz, que han apagado su voz Que canten los niños que hacen la voz, que han apagado su voz Sé que es muy triste y doloroso, amigo mío, pero yo creo que lo nuestro no da más. Honestamente he intentado enamorarme, pero no he logrado amarte. Lo que se dice amar, aunque he vivido junto a ti mil alegrías, días y noches de placer y de pasión. Aún olvido al que tanto amé un día, y es que ese hombre aún está en mi corazón. Y aún lo amo, y su recuerdo es amargura y lágrimas. Es una pared que me separa de la felicidad, una cadena que me arrastra al pasado. Y aún lo amo, y este amor solo me causa más heridas. Quiero escapar, quiero volver a ser mi vida. Pero es un sueño irrealizable, porque yo aún lo amo. Cuando me dices tiernamente que me amas, soy tan feliz que a veces puedo hasta soñar. Pero en mi mente aparece su fantasma, y aunque no quiera yo, lo vuelvo a recordar. Y aún lo amo, y su recuerdo es amargura y lágrimas. Es una pared que me separa de la felicidad, una cadena que me arrastra al pasado. Y aún lo amo, y este amor solo me causa más heridas. Quiero escapar, quiero volver a ser mi vida. Pero es un sueño irrealizable, porque yo aún, aún lo amo. Aún lo amo. Aún lo amo, y este amor solo me causa más heridas. Aún lo amo, y este amor solo me causa más heridas. De la tristeza y de la tristeza y de mis ojos, lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo, obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida, prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojos jamás, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro, tú eres el amor del cual yo tengo. El más triste recuerdo de Acapulco, como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno Eterno Amor eterno Eterno Ella Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevo a tu entraña Y soñamos con hijos Que me olvido E no loB NO PARA Ella Ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Cómo no recordarla En cada primavera Si llega con la brisa Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 De nosotros dos Quiero Que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Tú, serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Yo, seré para ti Me voy a encargar De hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato Que quiero cumplir Tú, serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz De hacerme feliz Yo, seré para ti Me voy a encargar De hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato Un pacto secreto Un pacto secreto De nosotros dos Quiero Que cuentes contigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato Un dulce contrato Que quiero cumplir Quiero Que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba Corría y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regales la rosa O quizás simplemente Me regales la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente Me regale una rosa No, no Nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale una rosa La, 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 la... Din don, din don, estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba, la miré y me miró Din don, din don, será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada, este, ¿no podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No, ¿para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel Din don, din don, anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios Din don, din don, en las cosas del amor Este, calor, ¿eh? Uh-huh Dígame, me, 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 me dejás que te dé un beso No Se va ni... No Pero... No Está bien, está bien, está bien Caramba Din don, din don No hay acuerdo en el amor Si ella dice que de Biggie Yo digo de Tremelón Si ella dice que los Biggie Yo digo de Rolling Stone Din don, din don Te enojaste ¿No? Sí ¿No? La, 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 la Si ella dice que los Gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega Din don, din don Para cantarle al amor ¿Viste que sí? Te enojaste ¿No? Mentiroso Te van a crecer las orejas y Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din don, din don Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Din don, din don Y fue el amor Din don, din don Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Ajá Vivaldi Va Y claro A mí la verdad ¿Sabes quién me gusta? Leo Dan ¿Leo Dan? Sí Uy, a mí también Sí Dín don, din don Dín don, din don Dín don Dín don Eres mi sueño alcanzado, eres mi camino, mi realidad Y en el momento preciso has llegado y tiernamente quieres entrar Mi corazón está abierto esperando, bienvenido estás Y te quedarás y tú me amarás Entre caricias robadas me tomas, me atrapas, no quiero escapar Y en un suspiro me entrego y te digo que quiero dejarme amar Hazme sentir que nacen pasiones nuevas para mí Hazme vivir Hazme sentir que soy mujer y que puedo Regalarte mi alma en un suave te quiero en un tierno beso Hazme capaz de hacerte soñar descubriendo la fuerza con que te puedo amar Hazme sentir que puedo volar Hazme sentir que yo puedo llegar a sentullar Tus manos libres con mi piel inquieta Te quiero en un tierno beso Y cuando me abrazas te sacas mis ansias me logras enamorar Puedes sentir que eres el fuego y te quiero en un tierno beso Hazme sentir que soy mujer y que puedo Regalarte mi alma en un tierno beso Regalarte mi alma en un suave te quiero en un tierno beso Hazme sentir que soy Hazme sentir que soy mujer y que puedo Regalarte mi alma en un tierno beso Regalarte mi alma en un tierno beso Regalarte mi alma en un suave te quiero en un tierno beso Regalarte mi alma 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 en un tierno beso Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar, una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, na, 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 azules como el mar. Y se volvió y se volvió y se volvió y se volvió unos ojos, na, 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 azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad Ah, 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 me duele más dejarte a ti que dejar de vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida sigue siendo tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas te ruego no me dejes así Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén ¡No, no, no, no! No, 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 no. No ganas al intentar, el olvidarme, durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 Siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor, yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor, pero te extraño. También te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Siempre volverás, una y otra vez. Siempre volverás, una y otra vez, siempre volverás. Siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor, pero te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que la ley. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que la costumbre es más fuerte que el amor. Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz, es deseo fugaz Es el que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Pero pocos sabemos amar El amor no conoce el final 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 Es una gota de agua en un cristal El amor no conoce el final Es un paseo largo sin hablar El amor no conoce el final Es una fruta para dos El amor no conoce el final 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 En un corazón no conoce el final El amor no conoce el final El amor no conoce el final El amor es besar poniendo el corazón tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos, el amor es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo, el amor es mi orar. Cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar, poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. ¡Suscríbete al canal! Una última mirada, un silencio que no acaba, una lágrima que brota y tú diciendo adiós. No te vayas todavía, no te vayas vida mía, que sin ti no hay luz. Por ti enamorada, de ti enamorada, sin ti ya no soy nada, no quiero perderte, prefiero la muerte. Por ti enamorada, de ti enamorada, amor, de madrugada, de besos robados, amor sin mañana. Y ahora sigo aquí esperando, sin saber cómo ni cuándo, volverás para abrazarme, ¿dónde estás amor? Vuelve pronto, amigo mío, que me está quemando el frío, vuelve pronto, que en mis noches no hay luna sin ti. Por ti enamorada, de ti enamorada, sin ti ya no soy nada y no quiero perderte, prefiero la muerte. Por ti enamorada, de ti enamorada, amor, de madrugada, de besos robados, amor sin mañana. Por ti enamorada, de ti enamorada, sin ti ya no soy nada y no quiero perderte, prefiero la muerte. Por ti enamorada, por ti enamorada, de ti enamorada, amor, de madrugada, de besos robados, amor sin mañana. En tu mar estoy perdida, tu corriente me ha arrastrado. Y ahora floto a la deriva, sin saber cuál es mi estrella, sin mañana, sin amor, sin rumbo. Porque sin ti, querido amor, sin ti, no sé sobrevivir. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra. Otra vez cayó la noche, otra vez la madrugada. Y me faltan tus caricias, y me falta tu mirada, tus abrazos, tu calor, tu cuerpo. Y es que sin ti, querido amor, sin ti, no sé sobrevivir. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra. Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra De tanto correr por la vida sin frenos Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Perdí sin querer Lo mejor que tenía Perdí sin querer De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin querer Me engañé sin saber Me engañé sin saber que era yo quien perdí Me olvidé sin querer Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritan mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Eras niña de largos silencios Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que en nada esperaba También te quería vivir Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto Y entre tanto te estaba inventando De niña a mujer Y esa niña de largos silencios Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo Pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma La estaba cambiando De niña a mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado La criado ya tanto Y yo sabía que la iba a perder Y es que el alma La estaba cambiando De niña a mujer La 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 la, la 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 la, la 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 la. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay trucos ni juegos de palabras. Es que no encontré otra forma más sincera de decir déjame volver, volver contigo. Yo no puedo soportar serenamente el futuro ni el presente. Sin ti déjame volver, volver contigo. Te lo pido mordiéndome los labios. No me importa lo que pase ni me importa el que dirán. Seré tu amante o lo que tengas que ser. Seré lo que me pidas tú. Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras, reina, esclava o mujer. Pero déjame volver, volver contigo. Ya lo sé, ahora estás con esa, pero todo el mundo sabe que no es nada para ti. Amor, déjame volver, volver contigo. Y seré tu ruiseñor amaestrado. Siempre feliz a tu lado. Amor, déjame volver, volver contigo. Y no dudes jamás de mis palabras, yo te juro por mi vida que te amo, quieres más. Seré tu amante o lo que tengas que ser. Seré lo que me pidas tú. Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras, reina, esclava o mujer. Seré tu amante o lo que tengas que ser. Seré lo que me pidas tú. Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras, reina, esclava o mujer. Pero déjame volver, volver contigo. Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras. Amor, lo digo muy de veras. Amor, lo digo muy de veras. Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras. No podrás callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí Donde estés y con quien estés, donde estés, entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día evitarás la mirada mía y buscarás la de él Jamás me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras, amor mío he decidido volver Donde estés, entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día evitarás la mirada mía y buscarás la de él Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque me demuestres lo contrario Y le ames a diario, me recordarás Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de mí Con quien estés De pequeña solo te miraba con mis ojos limpios Me llevabas demasiados años para ser mi amor Te reías de bien enamorado, corazón de niña Parece que fue ayer, pero ya soy mujer Todo lo que me ha ocurrido Y me pides que te explique si alguien me ha enseñado a amar No comprendes que por ti crecí y abandoné mi nido Para volar por ti Para vivir por ti Tu hombre, yo niña Nos separan casi veinte años Tu hombre, yo niña El amor no sabe nuestra edad Tu hombre, yo niña Así son las cosas de la vida Tu hombre, yo niña Un amor para la eternidad Como dos amigos que se quieren sin pedirse nada Como dos gotas de agua iguales en el mismo mar Como dos imanes atraídos por su propia fuerza Para volar por ti Para vivir por ti Para vivir por ti Tu hombre, yo niña Tu hombre, yo niña Así son las cosas de la vida Tu hombre, yo niña Un amor para la eternidad Tu hombre, yo niña Tu hombre, yo niña Tu hombre, yo niña Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suavice, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Su comida y bebida en la justa medida Se apasiona por una mujer